No te me tienes que desesperar y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte to'a la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lloraré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Soy una maravilla que confía en las mujeres No sé que tienes mejor porque a ti te quieres Solo me gusta cada vez que te conviene Voy a saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Tocas pelo negro, voy a mi corte que tú vueles Dices que quieres verme, pero sé por dónde vienes Si me busco más claro, rápido le intercede A mí, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando tú no quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, solo tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es sentir nosotros menos que no es que jurar No a ver en tu cara tú lo que quieres es jugar Esconder la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir la chela y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Y no es como mamita esto se va a volver a olvidar Mami, solo tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando tú no quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, solo tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré